¿Cuántas calles no caminé? ¿Cuántas veredas yo no pisé? Fueron paisajes que no miré, telas de piel que no pinté Casas de luces que no habité, momentos únicos yo no esperé Aires de fuego no respiré, sueños de vida que no soñé Ahora sé que los charcos no mienten, fuimos iguales dentro de un vientre Y tu luz, luz sonriente, que la enseñanza se aloja en lo viviente La vida es agua, fluye con ella, la vida es tierra, camina en ella Cruzar los ríos, cortar cadenas, es un misterio, una vida entera La vida es agua, fluye con ella, la vida es tierra, camina en ella Cruzar los ríos, cortar cadenas, es un misterio, una vida entera No anduve descalzo, mirando el amanecer No, no sostuve tu mano más, yo la desprecié Del agua cristalina, pude ver como no bebía, no, hoy Y yo contaba los días, más no fluía, el universo gira y yo lo detenía Salirme del pozo de aguas podridas, si hay una fuente pura y es energía viva Yo creo con el corazón puesto en la cima, no arrepentirse y por hacer hoy Amar es vida, amar es vida Amar es vida La vida es agua, fluye con ella, la vida es tierra, camina en ella Cruzar los ríos, cortar cadenas, es un misterio, una vida entera La vida es agua, fluye con ella, la vida es tierra, camina en ella Cruzar los ríos, cortar cadenas, es un misterio, una vida entera Música 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 Música